A ver hijos, entonces, se me cortó un pedacito con este video, entonces, le estaba diciendo que aplicáramos a lo que nos faltaba, le aplicáramos a lo que quisiéramos, yo estaba aplicando el color café, lo apliqué casi todo en la orilla, le estaba diciendo que no importara si yo cojo mi trabajo, si coloreo con el trabajo así, si coloreo con el trabajo así, si coloreo con el trabajo así, no importa. Porque estoy descoloreando, si yo estuviera escribiendo, si tendría que coger mi hoja siempre derecha, siempre derecha, pero como estoy descoloreando, yo puedo voltear mi hoja así, colorear así, no importa, lo importante es que yo respete los espacios que voy a colorear, los espacios que están en cada lado, para no salirme, ¿cierto? Y estar haciendo uso de diferentes colores, no colorear todo de uso de color, yo me di cuenta en los trabajos que hicieron hoy, perdón, que hicieron la clase pasada de MyNameIs, que cogieron y colorearon, cogieron el niño, acá tengo el niño, y lo colorearon todo del mismo color, todo del mismo color, siendo que el niño acá está untado de pintura y todo, porque está trabajando, y no, ustedes lo cogieron y hicieron así, no todos, no todos, pero sí cogieron y hicieron así, sin mirar que el niño tiene diferentes cosas, diferentes, acá está pintadito, los zapatos de otro color, no sé, la camisa de otro color, o sea, diferente, pero escogen y todo un color, todo, 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 como si no tuviera más colores, y eso se llama, afán de hacer las cosas y pereza de cambiar los colores, no me puede dar pereza cambiar un color, entonces, fíjense, acá, si bien es cierto, puedo colorear con un color, pero utilizando diferentes intensidades, miren, miren, con un solo color, colorear el techo, y me quedó diferente, y con un solo color, colorear las paredes, y me quedó diferente, ¿listo? Entonces, ya tenemos, tenemos acá, Kinder, Garden, Kinder, Garden, lo cogemos y lo pegamos en la hoja donde vamos en nuestro cuaderno, lo pegamos en la hojita donde vamos en nuestro cuaderno, y eso es todo el trabajo por hoy muñecos, me encantó estar con ustedes, ojalá les quede muy hermoso, me mandan por favor la foto, para poder descalificar en mi hoja de registro de notas, con esa hoja de registro de notas, es que hago el boletín, el boletín de calificaciones, así que si no me mandan las fotos, no tengo de dónde sacarles notas, ok muñecos, los amo, chau mi muñeco, chau mi muñecas, que estén muy bien, bye bye.